Hola a todos amigos, estáis en el sitio correcto para enteraros de las sensaciones reales de los libres. Checo, como siempre, de menos a más, en unos tiempos ya normalizados con Verstappen, iba a unas cuatro décimas cuando Albon le bloqueó, es decir, lo normal, por ejemplo, Piastri ha quedado a seis décimas o cinco décimas de Norris, pero sabemos que esto no es como empieza, sino empezar con unas sensaciones, a pesar de que Checo ha tenido bastantes problemas. Aquí está diciendo que es bloqueado por Albon. La realidad es que no solo eso, sino que le hicieron un reglaje bastante profundo, no acaban de dar con la tecla, ha podido tener problemas en el suelo, como vamos a ver, y al final, en el balance final que le hicieron, se queja de que la rueda derecha va blocada, no le permite manejar. Desde radio dicen, ok, copiado, sin duda alguna, estará solucionado para los próximos libres. Con lo cual, unas sensaciones normales para empezar en un circuito complicado como es Singapur, también queremos destacar que Piastri tuvo unos problemas de inicio que parecían que iban a ser para media hora, en menos de diez minutos solucionados. A tope el niño maravilla, Colapinto, bestial, a dos décimas de Albon. Y reitero, este circuito, al igual que Baku, es la primera vez que está en él, esta vez sin besitos a los muros, sin toques innecesarios, sigue, progresa adecuadamente. Alonso, batallando, como vamos a ver también, con el setup, muy complicado, muy complejo. Un contrabolante bestial que hizo, debido a buscar esos límites que el coche no da, porque no han traído evoluciones, va a tocar sufrir este fin de semana. Carlos Sainz, Leclerc y Ferrari, fuertes. McLaren, también. Red Bull, todo indica que va a batallar con Mercedes, y mucho ojito, porque Aston Martin puede pasar las de Caín, aquí sí, con Williams y con el chico de los recados de Red Bull, la escudería Visa Cash APP F1. Lo vemos todo como os gusta, de manera razonada, con datos, con lógica, con vídeos. Bienvenidos a la fórmula de David Perojil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito. De nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, he ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 164.000 suscriptores que somos. Un gran saludo a Yossi Markiroz Mármol. ¡Salúdame! Yo estoy acá desde que sacaste el vídeo con la lata de Monster. ¿Alguna vez me dijiste que me saludarías? Saludo desde el Banco Magdalena, Colombia. Ciudad Imperio de la Cumbia. Un fuerte abrazo al amigo Yossi y terminamos con Carlos Camarena. Estimado David, ojalá estuvieras tú en Dazón, en lugar de Lobato, para que pusieras un poco de orden y luz en su trabajo periodístico. Ellos de inmediato, sin analizar nada, ya culparon a Checo. Gracias por tu trabajo y defensa de la verdad. Un saludo desde Las Vegas, Carlos Camarena. Un fuerte abrazo al amigo Carlos Camarena. Muchas gracias por tu colaboración con tu casa de la Fórmula 1. Y ahora sí, vamos al lío. Empezamos primero. Esta es la radio cuando Checo iba, que esto mucho no lo sabéis, en su vuelta lanzada a una distancia aprox de cuatro décimas del tiempo de Verstappen. Le bloquea a Albon, con lo cual tiene que abortar, con lo cual el tiempo que veis no es el tiempo real que iba a hacer. Ahora ya lo analizamos al final. Esto para que lo sepáis, para que quedéis tranquilos de que sí, vuelven a ser distancia normales en unos libres uno. A diferencia de Verstappen, que le gusta tirar de inicio, Checo siempre va de menos a más durante todas las sesiones. Y sobre todo, ha tenido bastantes problemas, como vamos a ver, que le tienen que solucionar. Ahora vamos a ver el tema del reglaje que os he comentado, ¿vale? Aquí lo tenemos, lo vamos a ver ahora. Un segundín. Vale, aquí está. Se ve que tuvo alguna especie de problema en el suelo. Estuvieron lijándole, estuvieron dándole. Puede que le haya afectado ligeramente. Pero bueno, no pasa nada. Obviamente lo van a dejar 100% perfecto para la próxima sesión de libres. Con lo cual no nos preocupemos. Ahí están, frotando enérgicamente. Y ahora se ve al equipo preocupado, viendo a ver que esté todo correcto. Después de haber estado, intentado solucionar esos problemas que podría tener. No ha sido ni por un choque, ni por nada, ¿vale? Aquí hay pianos resaltados que si tienes mala suerte, puedes notar algo raro en el vehículo. Y por si las moscas, pues examinan. Obviamente algo tenía, porque si no, no se ponen a frotar con fuerza. Y están ahí toqueteando de esa manera. Bueno, supuestamente, después de este reglaje, los problemas deberían haber sido subsanados. Al final veremos que, por desgracia, no es así, ¿vale? Quizá no tenga que ver con esto, pero sí con el balance final que le hicieron. Y recuerdo que en el balance final, Checo volvió a salir con blandos para probar más sensaciones para Qualy. Mientras que Verstappen ya salió con trabajo de medios. Una vez dicho esto, nos vamos a Piastri. Los problemas que tuvo al inicio, ¿vale? Vamos a ver, un segundín. Aquí. Nos metemos aquí. Aquí. Vale. Estos son problemas que tuvo al inicio de la sesión. Parecía, decían, que podía ser que ni siquiera saliera. Era un problema, al parecer, con una tuerca que se había atorado, pero después había algo más. McLaren quería entender el problema. Pero lo que parecía que iba a ser causa mayor, finalmente, debió de ser una chuminada. Que han entendido rápidamente porque en 10 minutos estaba en juego Piastri. Con todo el potencial y sin ningún problema mayor en su vehículo. Esto para los seguidores del Niño Maravilla, que se queden tranquilos. Una vez dicho esto, Alonso estuvo buscando la machada, como vamos a ver, durante toda la sesión. Reglaje bastante profundo, toqueteando cosas, intentando buscar ese balance perfecto, que es la única baza que tiene ahora mismo Aston Martin, hasta que traiga una nueva evolución. Posiblemente la primera gran evolución la traiga después de este parón que vamos a tener de tres semanas. Con lo cual esperemos que dé un salto, sobre todo de cara al año que viene. Obviamente, aquí no han traído nada y es luchar con el balance. Sin embargo, parece que el chico de los recados, Williams, sí que siguen dando pequeños pasos adelante. Por eso, aquí se podría sufrir primeras sensaciones. Puede variar un poco la cosa, pero se podría sufrir bastante en este gran premio. Hemos visto que buscando ese balance perfecto, hizo un contravolante diabólico, Alonso. Diabólico, genial, de 10. Y salvó una situación que podía haber sido complicada. Pero esto no es porque Alonso tome más la curva. Esto es porque va buscando un límite con un balance al extremo en un vehículo. Que por desgracia, a priori, y primeras sensaciones, sigue siendo demasiado inquieto, demasiado nervioso. Por ejemplo, Stroll le cuesta mucho más tomarlo. Una vez dicho esto, nos vamos al problema de la rueda de Sergio Pérez al final, que es que la ves muy importante. Esto se va a solucionar, no os preocupéis. Esto entra dentro de la normalidad, en unos libres uno en Singapur. Y esta es la radio de Pérez, y ahora vais a ver el problema. La radio es esta. Después del balance final, con blandos, tirando, dice, no puedo parar el coche con el neumático derecho. O con el freno derecho. Dice, con el frontal derecho. Es un error grave de balance. Algo hay que le impide que la rueda se meta como se tiene que meter. Tendrán que toquetear la centralita para dejar el balance perfecto para que el vehículo frene como tiene que frenar con ese delantero derecho. Y no tenga un segundo, que esto sí quiero que lo veáis, porque el problema se ve muy claro, ¿vale? Y no tenga este problema grave. Pero vamos, si tiene que pasar esto, perfecto. En libres uno, ya veremos que en libres dos debería ir mucho mejor, con mucha más confianza con el Red Bull. Que veremos ahora los tiempos iniciáticos de tanda de larga y de tanda blanda de todas las escuderías por encima para ver cómo puede estar Red Bull. A priori, mucho que mejorar todavía en Red Bull con el balance, con el setup, ¿vale? Y aquí vemos cómo la rueda no le entra, no le permite el giro, la bloca. Pero es un problema de setup, de balance, ¿vale? Recuerdo, lo comenta por radio, lo apunta a la escudería sin ningún problema, dice ok, lo tenemos copiado. Y aquí lo vamos a ver mucho más claramente, ¿vale? Fijaos cómo no le entra, no le entra, no le entra bien la rueda, no le deja manejar cuando quiere girar. Error de balance, error de setup, un problema totalmente subsanable. Aquí se ve todavía mejor, ¿vale? Le cuesta la hora de meterlo. Vale, ahora nos vamos a las tandas de medios. Las tandas de medios, donde estamos viendo lo primero que llama la atención, primeras sensaciones, queda mucha tela que cortar, sobre todo en el caso de Red Bull, que va de menos a más porque tiene que hilar mucho más fino. Por ejemplo, que Ferrari y que McLaren con su balance, como no ha traído grandes cosas, tiene el mismo suelo de Baku, pues hasta que no llega Austin, tiene que jugar con lo que tiene, con las cartas que tiene, para intentar estar lo más cerca posible de las punteras. En Baku, por ejemplo, Checo lo consiguió, no así Verstappen. Vamos a ver este gran premio de Singapur, donde el vehículo a priori es similar. Y esperemos que Checo no arrastre ningún problema de haber tenido el vehículo destrozado al final de carrera. A priori, no parece, parece que no debería haber problema, pero tengo la lupa puesta para confirmar que trae exactamente la misma especificación que Verstappen, ¿vale? Ya sabéis que a mí no se me escapa y al final me voy a enterar. Vale, pues a priori, Checo dijo que cree que sí, que cree que va a tener lo mismo, que cree, no que sea seguro. Por eso tengo la lupa puesta. Bueno, pues tenemos un Ferrari, que viene muy potente como los últimos grandes premios, probó con duros, algunos probaron con medios, otro con duros. Seguramente en libres dos hagan lo contrario, los que han probado con medios, tanda larga, prueben con duro y viceversa. Aquí ya sabéis que es una parada, lo más normal sería salir con duros o con medios y hacer el cambio después de la primera parada. No sé si después de lo bien que le fue en Baku a las escuderías salir con duro, se repita la jugada aquí en Singapur, que es un circuito urbano. Pero bueno, es muy diferente y depende también de cómo trate los neumáticos cada escudería, ¿vale? Tenemos a un Ferrari y un McLaren, que sin duda alguna van a ser el rival a batir, no me cabe duda, son los favoritos este fin de semana. A pesar de que falten muchos datos, las primeras sensaciones ya son positivas. Tenemos a un Williams, sorprendentemente muy fuerte, con un colapinto muy, muy destacable, que ha estado todos los tiempos de dos a tres décimas de álbum. Brutal, brutal para ser la primera vez que está en este circuito. Con mucho ojito a la progresión de Colapinto en los siguientes libres y mañana en libres tres a la hora de manejarse para Quali, ¿vale? Parece que ni mucho menos de momento flojea. Eso sí, lo vamos a definir mucho más claramente cuando veamos los tiempos que hay con blandos. Ahora al final, ¿vale? Estos, obviamente, son distintas cargas de trabajo. Albon repartió con Colapinto, Colapinto fue con medios. Albon con duros, distintas cargas para ir viendo el tema de la degradación. Sorprende, por ejemplo, que Ferrari, los dos fueron con duros. Ha habido escuderías que han repartido el trabajo. Por ejemplo, Alonso y Stroll también fueron los dos con duros. Los Red Bull, los dos fueron con medios. Pues seguramente cada escudería ha ido buscando, cuando ha metido a los dos pilotos con el mismo compuesto, el compuesto donde creen que pueden estar más débiles o tener más problemas. Especialmente si no son escuderías que van bien en todas las superficies y con todos los neumáticos, como ahora mismo es el caso de Ferrari y de McLaren. Una vez dicho esto, parece que un pasito adelante, a priori, de Williams, yo creo, y el chico de los recados de Red Bull, cuidado, porque no parece que esté tan mal como en otros grandes premios, queda evolución, pero yo creo que sobre todo con Williams, Aston Martin lo podría pasar bastante mal este fin de semana. Bastante mal. Y nos vamos ya a los tiempos finales, ¿vale? Aquí los tenemos, ¿vale? Estos son los tiempos finales. ¿Dónde tenemos? A vuelta rápida, como siempre. Ferrari, de los favoritos, están fortísimos. En ritmo a una vuelta, muy fuertes. McLaren, nunca hay que desquitarlo. Tenemos a Norris, Piastri, como digo, a seis décimas. Son ritmos de trabajo de los pilotos. A algunos les gusta ir de menos a más, como a Checo, como a Piastri. Y hay otros que les gusta ir fuerte desde inicio, como Norris, como Verstappen. Yo, sinceramente, veo más inteligente ir de menos a más buscando el balance perfecto y arriesgando casi al límite en libre estrés, porque el límite real lo vas a tener en Q3, obviamente. Tampoco puedo decir demasiado relajado, porque después te puede costar no tener tomada la medida de los muros. A esos centímetros que hay que estar para poder luchar por la pole. La realidad es que los más fuertes, claramente, tanto en tanta larga como en vuelta de una rápida, están los Ferrari y los McLaren, claramente. Estoy muy descolocado con los Mercedes. Han tenido problemas. Hamilton ha reportado problemas por radio. Russell ha estado más comedido. No ha dicho nada. Pero me estrenan mucho estas distancias. ¿Indica algún problema de Mercedes en este circuito en particular? ¿Lo podrán solucionar? ¿Se descolgarán y dejarán a Red Bull como tercera fuerza? Serían malas noticias para la lucha por el Mundial de Leclerc, de Norris y de Piastri. ¿Por qué? Porque, claro, si Mercedes se mete por delante de Verstappen, siempre son noticias geniales para ellos. Y quedan todavía muchos puntos en juego. Vamos a ver si lo consigue solventar Mercedes. Para mí sería la gran duda si va a estar luchando con Red Bull o Red Bull se consolida como tercera fuerza con este nuevo suelo. Recordemos que con los datos que cogieron en Bacu de toda la carrera, seguramente hayan podido dar un pasito más con este suelo que tienen. Una vez dicho esto, su no de Riquiardo, sorprendentemente, muy arriba. Alonso, yo creo que haciendo magia con lo que tiene, como siempre, en novena posición. Albon y Colapinto. Todavía lo tenéis a Colapinto, a dos décimas de Albon, me parece auténticamente increíble, bestial. O Connie Garley, estamos aquí. Ya sabemos que esto es una primera impresión, que queda mucho toque fino, que queda mucho que mejorar. Por ejemplo, los próximos libres van a ser mucho más claros, porque se parecen mucho más a lo que vamos a tener en Qualy mañana. Veremos ya un asalto más real, pero las primeras sensaciones quedan bastante definidas, con la duda, sobre todo, entre Williams, Aston Martin, entre Red Bull y Mercedes. Y claramente, difícil de mover eso, Ferrari y McLaren creo que serían los favoritos para este gran premio. Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. La fórmula de David Perojil. La fórmula de David Perojil